La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso una garantía económica de 10 mil pesos como medida cautelar a un hombre por porte y tenencia de arma de fuego. El referido tribunal dictó dicha medida de coerción contra Vianney Rafael de Lorbe Sánchez, de 39 años de edad, a quien se le ocupó una escopeta con tres cartuchos. El imputado afirmó que tiene en su poder los documentos que certifican la legalización de dicha arma. No, tenía documentos. Esos policías son todos mentirosos. Ellos son los que son negociantes. Como no podían negociar conmigo, por eso es que mencioné... Y ese policía que subió la jota a las redes sociales, ese es miserable por algunos 100 pesos seguro. ¿Querían que te haya relacionado a este hecho con el anterior? Sí, quisieron relacionarlo con el anterior, pero no, yo lo que estaba era limpiando esa arma. ¿Esa es legal? Es legal, es legal, es legal la escopeta. Es legal. Recordamos que de Lorbe protagonizó un incidente el pasado mes de julio en la tienda principal de Claro en esta ciudad, ubicada en La Sirena, salida a Nahua, producto de un estado de ira, luego que supuestamente dicha compañía le cobrara una factura que alegadamente habría pagado previamente. En ese entonces, de Lorbe fue beneficiado con una garantía económica de 50 mil pesos por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Huarte. Relacionar el caso en el que estuvo involucrado Bianni en Claro, y desde luego el tribunal no puede valorar esa situación porque entonces estaría haciendo un doble juicio y está prohibido por la constitución que una persona sea juzgado dos veces por el mismo hecho. En consecuencia, el juez no podía mirar el caso anterior, sino el hecho de que Bianni se le ocupó una escopeta que dichosa de paso la cargaba limpiando, la tenía delante de su vehículo y el juez no valoró en él ninguna actitud violenta ni ningún peligro de fuga. En consecuencia, le puso una garantía económica por 10 mil pesos, le puso impedimento de salida y también visitas periódicas los días primeros de cada mes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.